Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Marta, Juan Carlos, feliz cumpleaños Que Dios los bendiga, que cumplan muchísimos años más Esta Serenata con muchísimo cariño para ustedes Hoy 28 de Julio de parte de... Yuli, Dana y Julián Yuli, Dana y Julián, para ti, para ustedes Con muchísimo amor Esperamos que les guste Y vamos ¿En qué piso es? ¿En el segundo? ¿En ellos? Sí, en el segundo Entonces, sale 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 ¿En los dos pies de tu ventana? Ya que sepas que te quiero Con mí no me quieres nada Pero yo morir y me muero Y dicen que ando muy errado Que despierto de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Yo olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré De olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que no va a bajar el cielo Las estrellas y la luna Ay, yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Y aunque no tengo fortuna Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Fuerte el aplauso Que se escuchen Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Por qué lloramos? No llores Martica ¿Cómo está Martica? ¿Cómo me le va? Feliz cumpleaños Que Dios me la bendiga Que cumplan muchísimos años más ¿Y dónde es Julián? ¿Don Julián? Juan Carlos Juan Carlos ¿Qué pena? Don Juan Carlos Feliz cumpleaños Que Dios me la bendiga Para ustedes esta serenata Con muchísimo amor Esperamos que les guste Que les disfrute La serenata es de parte de Julián Y la familia Andrés y familia Con muchísimo gusto Así que denles el besito El abrazo bien grande Y esto bien bonito Vamos a la tarde A mi verde Y esto ¿Qué dices? Y la panita ¡Fuera! A mi verde Y esto Y yo A mi verde Y esto Y yo A mi verde Y de Y marcarlos A mi verde Y esto Y yo Y que les cumplirán Y feliz Que vuelvan Y cumplir Que nos siga Descubriendo Hasta el año Diecin Que Dios se bendiga Y que cumplen muchos años Hoy que están cumpliendo años Que Dios les regale vida Que Dios les bendiga Y que cumplen muchos años Hoy que están cumpliendo años Que Dios les regale vida Y que nos cumpla Y que nos cumpla malismo y parís Que nos deseamos todos en esta reunión Que nos deseamos todos en esta reunión Que nos deseamos todos en esta reunión Dos amistades llegamos aquí De compartir esta gran bendición Bendición de papá 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 ¿Va a hablar Don Cato? Don Carlos, si quieres. Hola, yo la primera a las damas. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué dices como están? El mar y así que me lo sufrimos. Por temas de vida. ¿Ya? 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 ¿Ya está grabando? Primero que todo le doy gracias a Dios, porque estoy cumpliendo otro año más de vida, y puedo estar rodeada de mi familia que tanto quiero y adoro. Y también darle muchas, pero muchas gracias a mi hijo, que me trajo lo más anhelado que le ha recibido un mariachi. ¿Cómo ustedes? ¡Le trajo seis! Me sonrlo. ¿Con cuál se quiere quedar? ¿Con todos? ¿Con uno? ¡Bolosa! Sí, de todas maneras muchas, pero muchas gracias a mi hijo, a mi nuera. No me esperaba esto, ya me iba a costar. ¿Yo también? Bueno, gracias. Gracias. Y sí, me quedo sin palabras. ¡Bravo! 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 ¿Me tocó, queridos? ¿Me tocó? ¿Me tocó? ¿Quién a tirar todas más? No. 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 Como dijo ella, darle gracias a Dios por tenernos un año más con vida, estar aparte de eso, cumpliendo 20 años de estar juntos. Ahorita el 3 de agosto. Ahorita el 3 de agosto. Ella lo dice. Perdón. Perdón. Tengo 20 años de estar juntos, pero ahorita el 3 de agosto cumplimos 7 años de casa 2. Nos vemos en lo mismo. No, tiene que darle tipsitos. Y hay que darle gracias a Dios por todo, por estar primeramente con salud y tener esta hermosa familia. Hemos tenido nuestros inconvenientes como cualquier familia, pero lo hemos sabido superar y aquí estamos. ¡Bravo! 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 Y por último, el hijo. No, pues darle gracias a mi mamá por darme el ser, que la quiero mucho, que esto va a ser uno de los muchos regalos que le voy a dar. Gracias. Y que la amo mucho. Y a Carlos también. Gracias, gracias. Que es un regalo para los dos. ¿Listo? Que cumplan muchos, muchos, pero muchos muchos años más. Gracias. Un aplauso bien fuerte, sí, señores. Bueno, y de esta manera nos despedimos. Ah, tranquilo. Bueno, y vamos con lindas canciones. Para hacer la domina, vamos con esto. ¿Qué dice? Gracias. Gracias. Ja, ja. Dice. Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Dime madre, tú eres tan buena y sé que nunca vas a cubrirme. Por eso Dios siempre bendice tu vivir. Madre, yo sé muy bien que has hecho todo para ayudarme y para que yo salga siempre adelante. Me he en la vida, me he en ruido, me he en ruido, me he en ruido. Madre, gracias por darme a mi la vida, y continuar con la rutina, de amar, de orar y de velar siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que Dios tú me cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí Madre, he encontrado a la mujer que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma de amarte Ya me casé y me he hecho nombre muy feliz Madre, pido a la vida me dé tiempo de gozarte Y que mis hijos también puedan disfrutarte Y de gozarte de gran amor que vivo en ti y no de por ti Madre, gracias por darme a mí la vida y continuar con la rutina De madurar y de velar siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que Dios tú me cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los cuarenten Y ese aplauso bien fuerte Vamos con eso bien bonito Un homenaje para los dos, para la familia Para esto Esto dice así El camino Para lo que está Comerco Un homenaje La prisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Una que nos apara sus cuidados Mientras sus manos deje las distancias Llega los años sobre niles De su colegio El alma le define sus perfiles Y pese al corazón de pronto a primar Un sueño Y el rato como el viento va a respirar La piel es decir que el amor Del alma que viene a fumar Y vuelve a respirar La prisa es otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Descensando esfuerzos y desuelos Para que no les falte No da nada Para que con lo que está Lleguen lejos Que puedan alcanzar La felicidad La mirada Y en su poder No da No hay más En la situación El frío de la ciudad Al golpear El frío de la ciudad Al golpear Por mí Aunque te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Fuerte el aplauso Que se escuche Para ellos ¿Cuántos añitos Llevan juntos? Veinte Y siete de casa Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado Tenir veinte años Y volverte a conocer Nunca no dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron De tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentar Si hemos estado bravos Amarnos ciertamente Hasta nuestra vejez Segundo a mí me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado Tener veinte años menos Y volverte a conocer Nunca no dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron De tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentar Y no más Si hemos estado bravos Amarnos ciertamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Dígale Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Y ese aplauso Qué bonito Parecían novios y todo Eso se come Este pechito Ya tranquilo tigre Seguimos Si quieren escuchar También alguna canción Nos pueden decir Nosotros con el mayor de los gustos También ¿Cómo se llama? Mil gracias ¿Listo? ¿Claro? ¿Claro? No Vamos Un momento Todos sonrían En la cámara ¿Quién se dice Si son rindos? Se venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No me digas nada ¿Listo? ¿Listo? Listo Vamos con esta linda canción Entonces Eso que dice Mil gracias Te doy Voy a confesar La canción más larga Que pueda alcanzar Y me prello expresar Y de todo lo que siento Porque en cada lágrima Que hay en mi rostro Es mi agradecimiento Por la grande crianza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso puedo mencionarte Madre que este sentimiento Es un amor puro Que nació en mi alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme Siempre lo mejor Mil gracias Te da Y ese aplauso Bien bonito Sé que aún no es tarde Y sabes que Dios Siempre ha sido el testigo El cómplice perfecto De tantos fracasos Y de tantos triunfos De tantos esperos Solo puedo darte Gracias madrecita Con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzar Y me prello expresar Y de todo lo que siento Porque en cada lágrima Que hay en mi rostro Es mi agradecimiento Por la grande crianza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso puedo mencionarte El Padre que estés sentiendo Es un amor puro Que deseo Mi alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Porque en mi tarde Siempre lo mejor Mi desgracias Mi desgracias Se te doy Mil desgracias Se te doy Y ese aplauso Bien bonito Vamos a seguir con algo Bien lindo Para que bailen Les parece Para que vivo Saca bailar Bonita Aquí Tú saques a bailar Aquí Al compañero También Así que Vamos con esto Bien bonito Vamos con eso Preparen Liste Eso Estiren Con razón Bien bonito Y la hijita Suena 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 Saca bailando Bien Incluso en el estudo Muchachio Según el alma Se calló Para cantarle a mi madre Yo no necesito Aunque sea No necesito Más De este padre Que le traigo Se natal De este padre Tengo el sentido De emoción Del corazón Mi hijita linda Por favor Abre la puerta Para que escuchen Lo que dice Mi caricia Vivo a decirle Que es mi reina Consentida Que es una hija Para que me da fe Que su consejo Es mi tesoro Esta vida Madrecita Querida Quiero llenarlas Necesito flores Ándale a mis amores Mira mis alegrías No necesito Que llegue el mes de baño Y yo quiero demostrarle Mi amor Y todos los serías Y esta canción Para el rey del hogar Para el carrito Sí, señores Para su consejo Dios los bendiga Y la familia ¡Viva! 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 A ti, papá Mío Te amo Y te deseo Que tu vida Sea llena De felicidad En este día precioso Te canto Con el alma Tu eres No más hermoso Que hay en mi corazón Dios te bendiga Por ser un buen espacio Por ser el mejor padre Y el trabajador Si en algo te he ofendido Perdóname, te pido De una brisa Merece hoy Otro bailando De una brisa Con música Y abrazos Que tu quemarías Y en este día especial Todos se alegraremos Todos se sustentaremos Feliz, feliz, sufrir Así que cumplan muchos más ¿Dónde está la bollita? Que se escuche La bollita Ay, miren todos los ojos Miren todos los que lo dice ¿Cómo dice Calitos? Ay, mamita Ay, mamita Padrita ¿Qué es eso? ¡Papalma! ¡Papalma! Y al final de este El matrimonio Y al final de este El matrimonio Vamos a decirlo Todos bien fuertes Ay ¡Maldita! Ay, mamita Madrita Es el hombre Que yo llevo Bueno, no van a acompañar Con la papila Porque ahora vamos a bailar Nosotros, Martita Ustedes querían que venían Mariachi, ¿cierto? Pero se nos olvidó Que Mariachi también baila Así que Nos van a acompañar Con la palmita ¿Listo? Palma, palma Palma, palma, palma Un, dos, tres El Mariachi Primera clase ¡Ey, mamita! Un, dos, tres El Mariachi Primera clase Que el baile, perro Que el baile, el agua Que el baile, bajado Que el baile, bajado Vamos, vamos, vamos Que el baile, bajado Que el baile, bajado Que el baile, bajado Que el baile, bajado Bueno, Marta Conbúrdese Yo no soy tan fácil Guarda su distancia Sí Guarda su distancia No se me resta Bueno, vamos a hacer una cosita Venga, a las cinco Cada una se va a hacer Al frente del Mariachi Que quiera empezando Por ti, Martica Escoge el Mariachi Que tú quieras Gracias Listo Se van a hacer Al frente del Mariachi Mirando al Mariachi Van a hacer el zapateo Y el baile del perro Con los botones ¿Listo, Martica? Yo tampoco lo sé Así que no hay Miramos cómo sale ¿Listo? ¿Listo? A ver ¿Tú quieres también Hacer el zapateo? ¿Listo? 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 ¿Vas a hacer el zapateo Y el baile del perro? ¿Listo? Lo demás con la palma ¡Viva! 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 Un, dos, tres, se Mariachi Primera clase ¡San Mateo! ¡Pues no se emperraque! ¡No se emperraque también! ¿Listo? A ver La mano en la cinturita Moviendo la cadera ¡Un, dos, tres, se Mariachi! ¡Primera clase! ¡Que vale, perro! ¡Que vale, grau! ¡Que vale, bajado! ¡Que vale, mojado, 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 mojado! ¡E vale, perro! ¡Que vale, grau! ¡Que vale, bajado! ¡Que vale, mojado, 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 mojado! ¡Pues no se emperce qué! ¿Mucho tiktok? ¿El moterbo ya acá? Sí, mucho tiktok, ¿no? Demasiado ¿Tú empezaste? ¡Sssssssss! Sí, ah, sumaste también, ¿no? ¡Ah! ¿Sabe cositas? ¿Cómo la seguimos? ¿Cómo, cómo es para seguirla? Y en mis días y de mi noche Yo me duerme y me despierto Y en mis sueños tengo tiempo Y te digo ¡Wow! ¡No se me ha gustado! Y en mis días y de mi noche Yo me duerme y me despierto Y en mis sueños tengo tiempo Y te digo Oiga, me la voy a borrachar Por eso ya te llame María ¿Estás bien? Otra vuelta ¿Cómo te...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame bien fuerte, bien bonito! Todos, como dicen Especial don Carlos Digan bien fuerte Pero no lo voy a hacer ¡Ay! Martín y Carlos ¡Oh, pues! Prepárate, mi amor Porque esta noche Bueno, y será que el mariachi Se merece un aplauso Bueno, queremos agradecerles a ustedes De verdad por la invitación Esperamos que Martín Nos hayas disfrutado Lo hicimos con muchísimo cariño En especial recordando Que aparte de tu hijo Tu familia Para ti este pequeño recordatorio Con muchísimo amor Para su marido Carlos también Que Dios los bendiga Que cumplan muchísimos años más de vida Muchísimos años más juntos Y como dice El Señor El Padre Hasta que la muerte la separe Así que un aplauso Bien fuerte, bien bonito Y no podemos despedirnos Sin una última canción Mi viejo Mi querido viejo ¡Ale duro! No, ya, ya, ya Usted Vamos con esto Bien bonito El querido viejo Así que un aplauso Bien bonito Lo invito para que pase Le doy un besito Un abrazo Un abrazo Un abrazo Es un buen tipo muy viejo Que anda sol y espiando Un abrazo De la griseta salida De tanto me mirar y dar y no Id un besito Yo, mi hombio de secos Cuentaron Sus discípulos Es que creció Con el cilio Con gran vía y fino tinto Todos viejos, mi querido viejo Pobre día caminas el lento y todo Te idolan y no hay viento Yo soy tu sangre viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Y hoy tengo a cruz en los sueños Mi madre los años se vieron Por lo que va el letrón Y tiene historia sin tiempo Mi viejo, mi querido viejo Ahora día caminas el lento Soy como perdonar y no hay viento Yo soy tu sangre viejo Mi viejo, mi viejo Yo soy tu sangre Mi viejo Y ese aplauso En una próxima oportunidad recuerda que los pueden seguir en todas las redes sociales En Facebook, en Youtube, en Instagram, en TikTok No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!